Otro de los colores de moda para esta temporada es el Navi Blue, acompañado de un amarillo muy profundo como el Butter Cup. También lo podemos combinar con el Ice Coffee. Ese es el kit que elaboraremos en el día de hoy en un collar muy fácil de hacer en Indian Glass de diferentes colores. Soy Ariana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, aquí en la tabla de diseño, como ustedes saben ya de ella, que es muy práctica para organizar los materiales, los tengo listos para empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es, del hilo que ustedes encuentran en el kit, vamos a cortar 6 tiras de 40 centímetros. Para poder ensartar el Indian Glass. Entonces vamos a colocar aquí en 40 y cortamos. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Ahora lo que hacemos es con una candela, para trabajar más fácil, vamos a adelgazar puntas, lo hacemos de esta manera y luego giramos. Hacemos esto, inmediatamente queda una punta delgadita para que entre fácil el herraje que vamos a colocar al final y las piernas. Lo mismo hacemos al otro lado. Bueno, aquí ya lo tengo listo. Ahora vamos, quiero explicarles algo primero que todo. Como tiene 3 vueltas a cada lado, la primera contiene 24 Indian Glass de color azul y las restantes son de 25. Entonces vamos a ensartar estas 6 tiras con la cantidad de piedras que les comenté. Antes de empezar, lo que hacemos es colocar el Indian Glass de esta manera, perdón, un tapabola de esta manera. Lo coloco. Y colocamos un Indian Glass de color café. En el término de la tabla pantón es el Ice Coffee, que es una excelente combinación con el azul o el Blue Navi. Se ve muy serio, muy sobrio, pero muy bonito. Y van a estar a la moda al utilizar este collar. Él es muy fácil, solamente es ensartar y utilizar escalachines para anudar. No tiene otra técnica. Luego coloco un tapabola invertido, de esta manera. Los dos primeros cubren el Indian Glass. El segundo va así. Pero al final ya no lleva. Ahora sí, vamos a pasar las primeras 24 pepitas. Cuando termino de pasar las 24, vuelvo y hago el mismo procedimiento del otro lado, que es colocar un tapabola al contrario de la forma del Indian Glass, porque lo que va a hacer es cubrirme el Ice Coffee, que es este que está aquí. Y hacemos lo mismo del otro lado. Cubrimos la bolita. Si a ustedes se les dificulta de pronto adelgazar el hilo o meter por ahí la piedra, lo que pueden hacer es, con una punta muy delgada, entrar aquí y hacer un poquito de presión, de esta manera. Y el hilo va a entrar muy fácil. De esta manera. Cubrimos la primer bolita. Aquí está. Y ahora colocamos otro tapabola invertido, para colocar el otro Indian Glass de color Ice Coffee. También, si al haber metido el hilo no pueden sacarlo, entonces toman la misma pinza, sacan el hilo por aquí y colocan el otro Indian Glass. Bueno, entonces como ya les dije al principio, hago 2 de 24 Indian Glass con el mismo procedimiento aquí. Y vamos a hacer 4 con 25 piedras. Bueno, aquí ya tengo las 2 de 24 y las 4 de 25. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el kit viene esta cadena. Usted ya la van a encontrar recortada para mayor facilidad. Entonces, esta tiene 10 eslabones y esta tiene 14. Lo primero que hacemos es tomar la de 10. Vamos a tomar estos 2 separadores, que van a ir así, de angosto arriba y ancho abajo, porque el eje que nos permite dar el volumen para que el collar no vaya a quedar montado. Ahora, tomamos una tira, la de 24, vamos a trabajar con ellas. Vamos a hacer lo siguiente. Paso por aquí. Coloco un escalachín. Son estos que ustedes aquí están viendo. Lo paso al hilo. Lo paso a la cadena. Ustedes deben mirarte que estas uniones estén bien hechas para que no se vaya a salir el hilo. Si están bien hechas, no se sale. Lo paso por aquí y me devuelvo por el escalachín. De esta manera. Cuando ya está aquí, subo el escalachín, lo coloco bien al borde. Y con nuestra pinza, para cerrar escalachín es en el primer huequito que ustedes ven aquí como una forma de corazón. Vamos a meterlo. Y vamos a apretar. El queda de esta manera. Y ahora en el segundo huequito sellamos. Lo colocamos aquí. Nos queda un tubito. Nos queda muy seguro y el collar nunca se va a salir. Se va a zafar, perdón. Luego con un cortafrío, con unas tijeras, van a dejar a cortar y van a dejar 3 milímetros. Tomo una candela. Cuidado con no tocar esta. Tomo una candela hasta que se vaya acercando y luego hago esta presión. Y ahí me queda el empate. Yo acerco. Y así me va a quedar la conexión. La otra tira de 24 tiene el mismo procedimiento al otro lado. Ahora vamos a tomar un separador de los mismos de acá abajo. Y vamos a colocar otro escalachín. Pero aquí adicional vamos a colocar una argolla sin fin. Se llama sin fin porque viene totalmente soldada, niegruesita. Y la vamos a colocar en el hilo. Me devuelvo. Paso por el escalachín. Y me queda así. ¿Qué hago yo? Templo bastante. No me importa que en el momento que ustedes apreten se vea su torcido porque cuando yo suelto la sarta va a quedar flojita. Cuando yo hago esto vuelvo y tomo, haciendo presión sin ir a aflojar, tomo el escalachín, la pinza para apretar el escalachín. Entonces, uno y cierro. Corto. Recuerden dejar 3 milímetros para que en el momento de quemar el elástico que tiene el hilo se pegue al resto. Es como una especie de pegante que tiene el mismo hilo. Al contacto con el calor de esta manera. Así. Y sellamos. Este procedimiento de igual manera lo vamos a hacer al otro lado. Bueno, entonces, así vamos a hacer con el resto de las tiras. Este mismo sistema para todas las demás. Aquí ya queda terminado con sus 3 argollas a cada lado. Y esto queda listo para colocar el broche. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos empates aquí? Viene una argolla. Y la vamos a colocar de esta manera. Y cerramos. Siempre las argollas se cierran de arriba hacia abajo de esta manera. Para no dañar su forma. Esta argolla es un poquito dura. Necesitaba que fuera así para que tenga resistencia al collar, aunque no es pegado, para que estas argollas no se vayan a salir. De ahí vamos a colocar otra. De esta manera. De esta manera. La meto aquí. Así. Y esta la voy a unir al broche. Mirando que esta palanquita del broche quede hacia arriba. Y cerramos. De esta manera. Hacia este lado. Queda así. Ahora viene una argolla que es grande en el kit. La abrimos de esta manera sin ir a dañarla. Tomamos dos pinzas punta plana. Así. Una mano hacia arriba y la otra hacia abajo. Y por ahí pasamos estas tres argollas. Cerramos haciendo el movimiento contrario. Esta la subo y la otra la bajo. Abro el broche. Cierro. Y aquí tenemos un precioso collar. De tres vueltas. Sistema la técnica del pasado. Con las combinaciones para este año que son el Navi Blue. Y el Ice Coffee. En Indian Glass. Así hemos terminado por el día de hoy. Espero que haya sido de todo su agrado este kit. Si desean obtenerlo, hagan clic en el enlace de abajo. El resto de productos los pueden conseguir visitando nuestra página www.variedadescarol.net Tenemos despachos dentro y fuera del país. Recuerden suscribirse a nuestro canal, hacer comentarios y darnos un like. Hasta una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes.